Ah, señor. Esto es una zona de guerra. Por favor, salga de aquí. Por eso, compañeros, jamás construyan estatuas opresoras o recibirán un cohete en la cola. Hola, chicos. ¿Qué andan haciendo? ¡Wow! ¡Qué brutal! Ese auto pasó y quemó los cuerpos. Sí, está feo. Hola, amor. Justamente estaba pensando en ti. Sí, ¿se acuerdan de mi novia helicóptero, verdad, compañeros? Compañeros, mi novia helicóptero quiere que llevemos a su amiga a una de nuestras aventuras. ¿Sale? ¡Cuidado con las hélices! ¡Te puedes cortar! Sí, es que una vez yo me corté mi dedito. ¡Vale, chetos! Mi helicóptero se fue con su amiga y me dejó solo en medio de un ataque militar. Pero qué coincidencia verte aquí, mujer helicóptero apache. Es hora de salir, mujer helicóptero apache. No es que te quiera abandonar, pero... ¡Tontos! No contaban con mis poderes de ardillita voladora. ¡Ahí se ven, taradosas! ¡Vete a la verga! ¡Aguántate como manchito! Sin novia ni helicóptero, lo único que me queda es volar como ardillita. ¡Vete a la verga! ¡Ay, juro que puso un colchón ahí! Eh, compañeros, es obvio que nos falta práctica, por eso hay que aprender como... ¡Ah, tu madre! Hay que seguir practicando. ¡Elévate, elevate! ¡Fractura expuesta! ¡Nada grave! No, 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 Diosico, no, por favor. Bien. ¡No! Ahora sí, es hora de volar. ¡Aaah! ¡Defensa anti-ardillas! Oye, Rico, esto te va a gustar. Sí, mi casita en el árbol. Ay, ni siquiera puedo entrar a mi propia casita en el árbol. Soy un fraude como ardilla. ¡Ah, qué dijeron! Que este verguerito ya se iba a ir de hocico, ¿eh? Tontos encapuchados nunca me ayudan. ¡Zape, por eso! ¡Ah! 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 ¡Un tanquecito de gas! ¡No, no seas...! ¡S-solo lo toqué! ¡Ah! ¿Qué es eso lo que veo? ¿Una base militar? ¡Ah! ¡Ah, rayos! Este sí es el fin, compañeros. Un helicóptero cayendo y girando a 200 revoluciones por segundo. ¡No es algo que puedes tomarte a la ligera! ¡Ah, huevo! ¿Esta física es completamente aplicable? ¡El objetivo! ¡Ahí te va la bota, militar! ¡Shop! ¡Y el golpe final! ¡Piu, piu, 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 piu! Para ser una ardillita voladora, se requiere sacrificio. Por eso, jamás me voy a rendir. No importan las fracturas expuestas, ni los golpes en la cabeza. Bueno, tanto golpe en la cabeza sí me puede dejar daño cerebral, ¿no? ¡Como los Nintendos! Oiga, señor del bocho. ¿Me puede decir qué hora es? Tanque lleno, por favor. ¡Ah! ¿Qué les pasa? Solo les pedí un servicio y ya, se ponen de calientes. ¡Ah! Con que tú eres el verguerito que construyó esa estatua, ¿eh? Recibirás el mismo destino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Todas las unidades a estas coordenadas! Por eso, compañeros, jamás construyan estatuas opresoras. O recibirán un cohete en la cola. ¡Maldición! Mis amigos están en este vehículo. Pero no puedo disparar y conducir a la vez. Pero tengo un plan, compañeros. Ya vieron el plan, ¿verdad? ¡Corran, amigos! ¡Yo los cubro! ¡Ustedes no vean hacia atrás! ¡Sigan adelante! ¡Chinga su madre! ¡Qué bueno que estás aquí, amor! ¡Es que la regué! Tenía que haber salvado unos amigos, pero... ¡No, no empieces con esto, mujer! ¡Por favor! ¡Estoy muy triste! ¡El inestable soy yo! Soy hombre, mujer, pero también puedo llorar. Está bien. Ya, vámonos. Ya se me pasó. ¿Estás seguro que tú estás bien? ¿Segura? ¿Que nos puedes llevar? Vale. ¡Da madre! Bueno, lo que me pone de buen humor es asaltar una base militar. ¿Y qué mejor que con un barquito? Es el barquito de papel, compañeros. Es un amigo que me encontré ahí nadando. ¡No friegues! Está disparando al sentido contrario. Le está dando al barco, pero el barco lo atraviesa. ¿Ven? Está disparando. Bueno, ya. Vámonos aquí. ¿Ahora qué hice? Vengo del cielo a salvaros. ¿Hola, oficial? No, oficial. ¿Cómo cree? Esas antenas ya estaban destruidas cuando yo llegue. Señor, esto es una zona de guerra. Por favor, salga de aquí. Si creyeron que el trasero era la única parte del cuerpo en donde podían meter cohetes, están hoy equivocados. Miren a este cómo le enciendo el pezón derecho. Acabo de robar un camión de propaganda política. Cualquier parecido a la realidad es puritita coincidencia. Ahora, ¡explota! ¡Explota, maldita sea! Odio cuando este juego se pone físicamente correcto. La gravedad te la pela. La gravedad te la pela. La gravedad te la pela. Qué bonito. Auto, hermana. Es por la revolución, señora. Es por la revolución. No tengo que recordarles esas palabras, ¿verdad? Ay, maldito autobús. Mira cómo destrozaste mi nuevo auto. Ay, por favor. Un autobús explotó, pero no el camión de propaganda política. Tontos, no contaba. Ay, gracias que apareciste, corazón. Yo estaba harto de estar tanto tiempo volando como ardilla. ¿Pero tú ya estás bien? No, sí, veo que sí estás muy fresca. Pero tómatelo con calma. Todo va a estar bien. Rayos, mujer. De verdad eres una máquina de guerra. Fue muy divertido, pero ahorita mismo ya quiero descansar. Tuve un día muy agitado. ¿Quieres que te traiga unas cosas? ¡Puta madre! ¡No! Bueno, no lo entiendo. ¿Por qué? No, no, no. Ya no puedo aguantarlo más. No soy tan fuerte como crees que soy. Creo que fui lo suficientemente paciente contigo. Pero si las cosas van a seguir así. No, no, no puedo aguantar más. Vete, por favor. Vete, por favor. Vete. Sí, soy sentimental. Así soy yo. Parezco mujer, bla, bla, bla. Lo que sea. Ay, qué día, maldita sea. ¡Y poderes de ardilla a mí! Otra vez, otra vez, otra vez. No, no me puedo concentrar, carajo. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Gracias por ver el video.